Una orquesta más cercana a la sociedad es la apuesta de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, quien no renovó el contrato al anterior director titular de la Orquesta Filarmónica, Marco Parisoto, y en su lugar ha colocado a Jesús Medina Villarreal. Con esto, asegura la secretaria Giovanna Jaspersen, se busca avanzar en dos frentes, el de la calidad artística y la sensibilidad social. No podemos concentrar toda la vocación de la orquesta o los comentarios de la orquesta en torno a la figura del director, porque estamos negando no solo a 90 músicos que trabajan muchísimo y que se esfuerzan con muchísima responsabilidad, sino también estamos negando a la parte administrativa, al funcionamiento, incluso a los públicos y la relación que se forma con la orquesta. Entonces, cuando comenzamos a buscar el perfil, estábamos convencidos de que queríamos este doble valor, que queríamos una calidad artística que fuera destacable, que tuviera una gran trayectoria, que conociera nuestra orquesta, que conociera a nuestros músicos, pero que también tuviera mucha experiencia a nivel internacional. La calidad artística e interpretativa de la orquesta no es problema, pues se trata de una de las mejores del país, detalló Jesús Medina Villarreal, luego de su primer encuentro con los músicos de la OFJ, a quienes ha dirigido como invitado anteriormente. Medina agregó que uno de los puntos a trabajar durante su gestión será la de buscar una orquesta más abierta, que además de presentarse en el Teatro de Goyado, mantenga interacción con el público y salga de manera constante al interior del Estado. Sí, estamos pensando en sacar la orquesta un poco del teatro y visitar otros escenarios, otros lugares, a veces hasta poco convencionales, como podremos llevar la orquesta a un centro comercial y ponernos ahí en medio y nos ponemos a tocar, precisamente porque queremos y necesitamos nuevos públicos, atraerlos y que sepan que la Orquesta Filamónica Jalisco no solamente está en el de Goyado, sino que sale también a donde ellos están. Parte de nuestra función también será el visitar algunos de los municipios del Estado, donde a lo mejor nunca se ha parado la orquesta, pero pues teniendo nosotros desde el nombre Filamónica de Jalisco, quiere decir que estamos de todo el Estado, entonces compartir también nuestra música con ellos, que la sientan parte, que ellos sientan, esta es mi filarmónica, aunque yo vivo aquí en Sayula, esta es mi orquesta también. La Orquesta Filamónica de Jalisco inicia temporada el próximo 21 de febrero, aunque por la premura del nombramiento de su nuevo director, aún no se tiene certeza del programa o de la participación de artistas invitados. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Alicia Presa.